Tú no sabes quién te habla, el malocorita, ¿cómo es que dices? Malocorita devuelta haciendo un bulbaque, con este movimiento entero estoy jugando hacke. No volanteo porque ya suerte lo traque, ahora soy una figura pública, el señor mandraque. Porque mis fanáticos me aman, casi diario me difunden, por Whatsapp, por Instagram, por Twitter, por si te confundes yo. Rapeo ataque los cuartos y la droga bundes, para ver si a tu esto mamá no gra el caco se le funde yo. Con esto, con esto vamos haciendo una psicopatada, con estos juárez como los tabacos los mato a patadas. Filme con las dos dólares por si acaso no te agrada, como soy malocorita te me río a calcarada. Ustedes viven en lo cierto, claro, antes tu eras muerto, en vida ahora en vida tu eras muerto. Ustedes viajan aquí, yo no he ido en al aeropuerto, pero cuando vayas pasé como cuatro mil conciertos. No puedo tirarte un tema sin tener que ver, mis fanáticos lo oyen y se quedan. Ferry con pepe, que fueron a una fiesta y que no me pudieron ver, se estiraron para el spot y se fueron. Ferry con pepe, y es que a la mujer del pancho por la esquina la jade, se la empuñé y se la mandé pa' su casa. Ferry con pepe, el malocorita directo de DVD, yo haciendo que mi gente se quede. Ferry con pepe, yo haciendo que mi gente se quede. Ferry con pepe, yo haciendo que mi gente se quede. Ferry con pepe. Los bloques calentones son los que uno representa. Los bloques calentones son los que uno representa. Maleconcito, Siri, la barquita, bloque treta. Lo que pasa es que a veces la cosa no es como aparenta. Pero estoy en esto desde antes, que tú te des cuenta y digas. Ferry con pepe, el malocorita directo de DVD. Ferry con pepe, yo haciendo que mi gente se quede. Ferry con pepe, yo haciendo que mi gente se quede. Felicum, baby Tú no sabes quién te habla El mismo malo brito Cookie Top dollar Entertainment Blackout Studios Blocky 30 Mareconci Yo estoy haciendo que tu cuero se quede Felicum, baby Que tu cuero se quede Felicum, baby